Si te da una circunferencia de centro AB y radio R, la ecuación es X-A al cuadrado más Y-B al cuadrado igual a C. Yo se pongo 75. ¿Vale? Perdón. R al cuadrado. Y con eso va al fin del mundo. Luego la puedes poner de esta manera. Esto me parece que lo puesto al maestro por encima. No se deja la que viene. Lo ponemos ahora. Al final. ¿Te ha puesto para esta manera? Concediendo a la fórmula esta que tiene. ¿Qué? Esta fórmula aquí. Esa es la que te está pidiendo. No, no. Tú lee bien, ya verás. Entonces, ¿te dice qué? Ya está el centro y el radio. Pues voy a sustituir aquí. ¿Qué pasa? Por menos 5, 12. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Voy a poner el primero, va a poner el segundo. Voy a poner el primero por el segundo. Entonces, el 39 es el número que me ha gustado a vosotros. ¿Qué? X cuadrado. X cuadrado. X cuadrado. Más 10 X y 4 X. ¿Y por qué pone 2 x? ¿Cómo? Yo porque está 1001 de la página, 119. 219. 219. ¿Qué? Menos 3, 4 radios 5. ¿Qué? 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 Lo de este y lo de la camilla. Me ha cogido y yo he cogido. ¿Cómo lo diseñaba? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa a la gente? ¿No sé? ¿Qué es lo que pasa a la gente? ¿Tienes la gente? ¿Qué es lo que pasa a la gente? Te muere uno, pues ya hacerle el boca a boca y te mueres dos veces. ¿Ya empiezas? Bueno. ¿Ahora sí? Sí. ¿Veis? ¿Habéis dicho? ¿Habéis dicho? Vamos a ver que loco a la gente. ¿Mi calculadora? Ana, pues ya está atento a lo que estás haciendo, pero es lo que digo yo. ¿Aquí no te lo dices? Ya, ya. Esta está mal. ¿Por qué la hayas notas? Mira. Da cero. Y si se compruebe, ¿qué pasa por el origen? ¿Pasa por el cero cero? Sí, porque Dios constituye cero. Y se cumple la razón. Que cumple, entonces pasa por el cero cero. Y ahora viene lo que les decía para no ver crua la madre con David.